Gemma Aldón está dando mucho de qué hablar en esta nueva edición de Supervivientes 2023. La hija de Ana María Aldón decidía romper su silencio en la isla, y dar una emotiva noticia sobre su hermano, José María. En la isla, el sentimiento de añoranza por los seres queridos puede llegar a ser muy fuerte, y Gemma no pudo evitar emocionarse al recordar a su hermano. Gemma Aldón protagonizaba así uno de los momentos más emotivos de la noche durante la pasada gala de Supervivientes 2023. Una vez más, Gemma Aldón ha demostrado que no tiene ningún problema en abrirse por completo con el público. Gemma Aldón está acaparando todos los titulares con su participación en el reality más extremo de la televisión. La joven vino dispuesta a darlo todo en el concurso y a no dejar indiferente a nadie. Además, la hija de Ana María Aldón ha demostrado que no tiene ningún problema en abrirse por completo ante el espectador. Gemma Aldón sorprendía a todos a la hora de hablar de su hermano. La joven siempre ha sido muy escueta para hablar sobre su hija, Nicole, de 5 años, y de su hermano, José María, de 10 años. Sin embargo, Gemma paraba Supervivientes 2023 durante la pasada gala para dar una noticia sobre él que sorprendió a todos. Gemma Aldón anunciaba que una fecha muy especial para José María estaba a punto de llegar, su comunión. Un motivo para que toda la familia esté reunida, y feliz tras unos meses de lo más convulsos. Pero el hecho de estar participando en el reality la aleja por completo de poder estar junto al pequeño en un día tan especial. La hija de Ana María Aldón hablaba directamente a la cámara mientras nominaba para dar la noticia. Me gustaría enviar un mensaje a mi niño, mi hermano, que pronto es su comunión. Te quiero, confesaba ante la cámara. Una Gemma Aldón muy emocionada revelaba así con tristeza que no iba a poder estar presente en un día tan especial. Y es que Gemma y su hermano pequeño, José María, se han vuelto inseparables, sobre todo tras la separación de sus padres. Gemma Aldón siempre ha demostrado la buena relación que tiene con su hermano pequeño. Hace un mes, Ana María Aldón y Gemma celebraron el cumpleaños de Nicole y José María a la vez. Para Gemma es muy importante que la familia esté unida y, tras unos meses muy difíciles, todos han vuelto a estar muy unidos. Ahora, Ana María Aldón no puede estar más feliz de contar con el apoyo al 100% de su hija. Además, la diseñadora de moda está siguiendo muy de cerca el concurso de su hija. Para la colaboradora de televisión es todo un orgullo ver a su hija enfrentarse a las duras pruebas del concurso. Ana María Aldón no se pierde el concurso de su hija, y no duda en sacar uñas, y dientes para defenderla en cada debate y gala. En la última gala, Gemma Aldón y Raquel Mosquera protagonizaban un tenso enfrentamiento donde la hija de la diseñadora demostró que no se achantaba ante nada ni nadie.